Hola, muy buenas. Chicos, hoy seguimos con el tema del restaurante, pero vamos a trabajar con el verbo gustar. El verbo gustar, claro, va a servir para hablar sobre la comida, sobre las cosas que vamos a pedir en un restaurante o no, pero también nos servirá a muchas otras cosas, a muchos otros tipos de diálogos, ¿verdad? Hablar de nuestros gustos personales como deportes, artes, cosas que nos gusta hacer los fines de semana y por ahí. Entonces, hoy empezaremos con este diálogo que trabaja el verbo gustar. Bueno, yo voy a leer tranquilamente y vosotros podéis poner mucha atención a la forma y a la manera que las cosas están ahí escritas, ¿está bien? Bueno, entonces empezamos. ¿A ti qué te gusta, Eva? A mí me gusta la música latina, me gustan los deportes, los idiomas y me gusta bastante cocinar. ¿Y te gustan los juegos de mesa? ¿Qué juegos de mesa? Bueno, por ejemplo, las damas. No, no me gusta mucho jugar a las damas. Prefiero jugar al ajedrez. Entonces, como he dicho, vamos a utilizar el verbo gustar para hablar también de nuestros gustos con varias otras cosas, ¿verdad? Aquí tenemos música, deportes, idiomas, ¿verdad? Cocinar, juegos de mesa que pueden ser las damas, pero también el ajedrez, las cartas. Tenemos ahí también un vocabulario como para empezar a trabajar con los gustos, ¿está bien? Entonces, el verbo gustar. ¿Cómo expresar los gustos con él? Existe una cosa que es un poco diferente con este verbo, que es lo siguiente, el verbo. Todos los verbos, nos conjugamos de acuerdo con la persona que realiza esta acción, que es el verbo. El verbo es una acción, ¿no es? Entonces, por ejemplo, si yo digo para ustedes así, falo inglés, hablo inglés. Si yo digo para ustedes hablo, yo no necesito decir yo hablo inglés, porque, por la propia conjugación, por lo hablo, ustedes ya entienden que soy yo, ¿verdad? Si yo dicesse hablamos inglés, ustedes ya sabrían que somos nosotros o nosotras, ¿verdad? Entonces, estas accións, estos verbos, son conjugados de acuerdo con la persona que realiza esta acción, ¿no es? Como el verbo gustar es diferente, ¿ok? El verbo gustar va a ser conjugado de acuerdo con lo que nos gustamos en español, ¿tá? Entonces, existe principalmente dos formas de este verbo, dos formas que son más utilizadas más utilizadas. Mais adiante, nos vamos ver, trabalhando com otras pessoas, mas por enquanto, nos vamos ver de duas formas, gustar e gustar, ¿ok? A primeira forma, gustar, nos vamos usar sempre para as coisas que nos gostamos e que estão no singular, quando eu gosto de uma coisa, ¿ok? Então, por exemplo, gusta la música, como está ahí, gusta cocinar, ¿ok? Então, esta é a primeira coisa, o gustar conjugado de acuerdo con lo que nos gustamos. Si lo que nos gustamos es más de una cosa, entonces, nos vamos usar gustar, gustan los coches, los carros, por ejemplo, ¿ok? Então, lembrem-se, o verbo gustar siempre se conjuga de acuerdo con lo que nos gustamos. Mas, si yo digo para ustedes así, ¿gusta la música? ¿Quién gusta de la música, no verdad? Nos no tenemos esta frase. Por eso que antes de conjugar o verbo gustar, nos vamos usar algunos pronomes, algunas palabrinhas que indicam quem es que gosta, ¿ok? Entonces, ustedes vengan ahí, a mí, me. Cuando yo digo, entonces, en español, esto aquí es parúdio, ¿no? Cuando yo digo, entonces, en español, ¿yo gusto? Yo digo a mí, me gusta, ¿ok? Entonces, después aquí, a ti, te. También, cuando yo digo, ¿viste gusta? Usando o tú, ¿no es? Entonces, yo uso, a ti, te gusta, ¿ok? Para usted aquí. Entonces, yo digo así, ¿a usted le gusta? ¿A él le gusta? ¿A ella le gusta? Entonces, estas personas vengan antes también. Después, si nos gustamos, ¿a nosotros nos gusta? ¿Ok? Si ustedes gustan, nos usamos o vosotros, ¿a vosotros os gusta? ¿Tranquilo? Y si ellos gustan, a ellos les gusta. Si ustedes gustan, usando ustedes, a ustedes les gusta también. ¿Ok? Entonces, esta primera parte ali se refere siempre a quem gosta. Y esta segunda parte, ¿do qué esta persona gusta? Aquí, nosotros no necesitamos usar esta primera parte. Esta primera parte, ¿a mí, me, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, a vosotros, a ellos, a ellas, a ustedes? Si yo decir solo para ustedes así, ¿me gusta salir con mis amigos? Y decir, ¿a mí me gusta salir con mis amigos? Da igual, ¿a igual? ¿Tá? No está errado decir solo me gusta. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden o no incluir esta parte que yo coloquei los paréntesis. Pero, esta palabra aquí, este pronomizinho, ¿me, o te, o le, o nos, o os y o les? ¿Vocés precisan usar? Es obligatorio, porque son ellos que van indicar quien es que gusta. Ya que esta segunda parte de la frase indica lo que se gusta. Ya que el verbo gustar va a ser conjugado de acuerdo con lo que se gusta. ¿No es lo mismo? Ok? Entonces, si yo digo así, ¿yo gosto de música? ¿Me gusta la música? Si yo for decir que otra persona gusta, yo no necesito mudar la segunda parte de la frase. Yo solo mudo ese me. Entonces, yo digo así, ¿ella gusta de música? ¿Le gusta la música? ¿Ok? Entonces, esta primera parte se refiere a las personas. Y la segunda, el verbo gustar, conjugado de acuerdo con lo que se gusta. ¿Tudo bien? Bueno. Entonces, una cosa muy importante también es que, en portugués, nosotros usamos yo gosto de, yo gosto de salir, yo gosto de cozinhar, yo gosto de frutas, ¿no es? En español, nosotros no usamos de con gustar, nunca, nunca se usa, ¿ok? Entonces, mira aquí, me gusta la música. Yo uso solo la, solo el artigo. Si lo que yo gosto es masculino, yo uso el, me gusta el fútbol, ¿ok? Nunca usem de. Si for un verbo como cocinar, yo gosto de hacer algo, también no usa, pero ahí no usa nada. Me gusta cocinar, me gusta salir, me gusta comer y por ahí. ¿Todo bien? En plural pasa lo mismo. Então, no plural acontece a mesma coisa, nós no usamos o de. Me gustan los coches. Si fuera algo femenino, las bicis, las bicicletas, ¿todo bien? Só lo que yo voy a usar son estos artigos aquí. El, la, los y las, que nos ya vimos, ¿ok? Bueno, entonces, una otra cosa importante con el verbo gustar es así. Cuando yo pergunto a alguien en español, ¿y tú? Yo uso y tú o y usted, ¿no es? Entonces, si yo pergunto así, ¿cómo estás? A persona responde bien, ¿y tú? ¿Cierto? Cuando yo uso el verbo gustar, ese y usted va a ser diferente también. ¿Ok? Entonces, con el verbo gustar, ese y usted, no va a ser y tú y usted, va a ser y a ti, ¿ok? O, y a usted, ¿tranquilo? Entonces, ah, yo gosto de verduras, ¿y usted? Me gustan las verduras, ¿y a ti? ¿Ok? Entonces, siempre se usa ese a, ¿tranquilo? También es importante decir que ese a siempre va a ser usado en el verbo gustar antes del nombre de las personas. Entonces, por ejemplo, si yo decir así, a Thais gusta de leer, yo no puedo decir, Thais le gusta leer, yo tengo que colocar el a antes del nombre. Entonces, a Thais le gusta leer, ¿vale? Entonces, siempre es muy importante utilizar este a antes de los nombres de las personas a quienes les gusta algo. ¿Perfecto? ¿Bien? Bueno, entonces, vamos ahora a ver grados de gusto, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando yo digo así para ustedes, me encanta, cuando yo uso el verbo encantar, es como si yo dissesse, yo adoro, ¿tá? Es o adorar, es gustar mucho, es más que gustar mucho, ¿túo bien? Entonces, el verbo encantar, el verbo encantar, es exactamente igual al verbo gustar, en el sentido de conjugaciones. El siempre estará de acuerdo con lo que usted adora. Entonces, me encanta. Si yo digo así, yo adoro basquete. Me encanta el baloncesto. Yo adoro juegos de mesa. Me encantan los juegos de mesa, porque está en el plural. ¿Tranquilo? Después, yo puedo utilizar el me gusta mucho. Me gusta mucho viajar. Me gustan mucho las bicis. ¿Tranquilo? Después, simplemente el me gusta. Cuando yo no gusto mucho, también en español no me gusta mucho. No me gusta y no me gusta nada, que dice, yo no gusto mismo, ¿ok? Entonces, no me gusta nada. ¿Tranquilo? Entonces, aquí tenemos algunos grados de los gustos. ¿Bien? ¿Podemos seguir? Bueno, vamos a practicar un poco juntos ahora con algunos ejercicios. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí un primer ejercicio para completar. Completar con el verbo gustar. Mira, el ejemplo A. A los niños les gustan mucho las hamburguesas. Mira, a quien le gusta? A los niños les. ¿Verdad? A los niños son ellos, a ellos les. Las hamburguesas. Entonces, ¿qué les gustan son hamburguesas? Si está en el plural, yo uso. ¿Gustan? ¿Ok? Si les gustan de una cosa, por ejemplo, las crianças gustan mucho de brincar. Yo diría, a los niños les gusta jugar. ¿Está bien? Entonces, el gustan aquí no está por los niños, sino por las hamburguesas. ¿Tranquilo? Podéis ahora entonces dar un pausa y después volver porque vamos a completar y corregir juntos. Bueno, pues entonces ahora vamos a completar juntos la letra B. A mí no me. Ya identificamos que soy yo aquí. Aquí está la persona. Y ahí, ¿qué nos vamos a hablar? ¿O qué que yo gosto? ¿O qué que yo no gosto? Las verduras. Está en plural, ¿verdad? Entonces aquí, gustan. ¿Tranquilo? Entonces será así. El correcto es eso. Después, la letra C. A los jóvenes, en general, no les darán la música clásica. ¿Quién no gosta aquí? Los jóvenes. Y aquí, les para ellos, ¿verdad? Entonces, yo voy a conjugar de acuerdo con la música clásica. Singular, ¿no es? Entonces gusta. A los jóvenes, en general, no les gusta la música clásica. ¿Tranquilo? Bueno, después, la letra D. Es un diálogo. Yo pregunto, ¿a ti, te? Entonces, yo estoy preguntando para tú, ¿no? Aquí. Y ahí, lo que yo estoy preguntando si esta persona gusta o no es leer. Entonces, es singular. Entonces, yo voy a usar gusta. ¿A ti te gusta leer? Y la persona responde, no. Me, más ver la tele. Entonces, lo que esta persona gusta más es ver la tele. Singular también, ¿no es? Entonces, me gusta. ¿Ok? Letra E. A los españoles, les. Aquí, nos ya descubrimos quién es que gosta. Y aquí, comer fuera de casa. Comer fuera de casa es una cosa. Entonces, gusta. A los españoles, les gusta mucho comer fuera de casa. La letra F. A casi toda la gente. A casi toda la gente le. Ya descubrimos quién es que gosta. Quasi todo mundo. Toda la gente. Casi toda la gente. Gosta de lo que? De danzar. Bailar. Bailar. Tenéis que ordenar las frases. Mira como podéis hacer. El ejemplo A. Estaba aquí varias palabras desordenadas. La gusta italiana mucho me y comida. ¿Verdad? Y la frase ficou así. Me gusta mucho la comida italiana. ¿Cómo vamos a llegar a ordenar las cosas? Vamos a pensar así. Primero pensamos. ¿A quién le gusta? Então, a gente pensa. ¿Quién gusta? ¿A quién le gusta? ¿Tení un me? ¿Né? ¿Então aquí a mi? ¿Tení a mi aquí? ¿Un a o mi? ¿No tiene? ¿Entonces quiere decir que él va a usar solo ese me? ¿Entonces tiene un no? ¿Tení una negativa para hablar que no gusta? ¿También no tiene? ¿Entonces me gusta? ¿Me gusta qué? ¿Mucho? ¿Puede ser? ¿Me gusta mucho? ¿Y o qué que yo gosto? La comida italiana. Entonces, pensen siempre. ¿Quién gusta? Y ahí después vocês pensen. ¿Do qué é que essa pessoa gosta? ¿Ok? Y ahí vocês podem ir riscando e completando e fazer a frase. Por favor, entonces, ahora vamos a dar el pause. Y después volvemos y terminamos juntos las frases. ¿Bien? Podéis poner mucha atención a las letras que están grandes para saber si empiezan o no la frase. Si es un nombre. También a la puntuación. Cuando es una pregunta, hay que poner entonces la puntuación de la interrogación, el signo de interrogación que está al revés. ¿Vale? Entonces, vamos a pausar y después volvemos para hacer juntos aquí. Bueno, pues entonces volvemos y vamos a corregir y hacer juntos. Aquí teníamos. ¿A quién le gustavo? ¿Qué pronombre tenemos? Tenemos te. Entonces, usted piensa. Ah, es a ti. Hay un nombre aquí, ó. Núria. Entonces, es una pregunta. Te Núria. Entonces, yo podría preguntar. Te gusta cocinar Núria. O Núria te gusta cocinar. Entonces, esta orden no tiene problema, pero ustedes van a usar Núria. ¿Te gusta cocinar? Ok? Entonces, ¿ficó así la frase? Perfeita. La letra C. Vamos a pensar. ¿A quiénes les gusta? Aquí tenemos vosotros. Ahí nos podemos pensar. Si yo usei a palabra vosotros, yo necesito usar un A antes. Entonces, ¿a vosotros? ¿A vosotros? Precisa de pronome. El pronome de vosotros era os, ¿no? Para mí, me. Para ti, te. Para vosotros, os. ¿A vosotros? Os. O que que vocês podem pensar? ¿Gostan do qué? ¿A vosotros? Os gustan. Entonces, es algo en el plural. Los restaurantes mexicanos. Entonces, una pregunta. ¿A vosotros? Os gustan. Los restaurantes. Mexicanos. Ok? Entonces, ¿vamos colocar en esta orden? La letra D. Este era un poco más complicado, ¿no? Pero vamos a ver. Encontramos primero a persona aquí. Gente. Porque nós vimos que em espanhol eles dizem, ah, todo mundo é toda la gente, ¿no es? Não é como nós usamos o agente como nós, tá? Eles usam la gente, que é dizer as pessoas, o povo, ok? Então, aqui, gente, eu já disse que é la gente, não é? Então, se são eles que gostam, eu preciso descer antes. A la gente, tem uma negativa aqui, ó. Então, no le gusta nada el nuevo restaurante. Ok? Ok? Sí? Conseguimos. La letra F. Vamos a pensar. ¿Quién es la persona? Hum, então, aqui, eu tenho um me. Esse me indica que é a mi. Olha, eu tenho esse mi também e tenho a. A mi me. Mas eu tenho uma negativa. Então, a mi no me gusta. Nós vimos no me gusta nada. O que que eu não gosto? Eu tenho aqui la casa de nacho. Nacho é um nome, né? Não é só comida, ele é o nome de uma pessoa, é o nome de um homem, muito comum. Então, a mi no me gusta nada la casa de nacho. Então, eu não gosto mesmo da casa de nacho. Ok? Depois, vamos a identificar as personas. Tenemos aqui padres, que são pessoas. Então, eu posso dizer o que? Les. Não é padres e les. Sempre vem uma antes. Mas esses padres aqui, aos pais, aos pais de quem? Tem um seus aqui, ó. Sus. Então, a sus padres, les. Les que? Les gusta. O que que eles gostam de fazer? Les gusta mucho viajar al extranjero. Verdad? Então, a sus padres, les gusta mucho viajar al extranjero. Siempre que digo viajar al extranjero, é ao exterior, tá? Eles. Existe a palavra exterior, mas para se refirir aos países do exterior, eles vão usar extranjero mesmo, tá? Bien? Como a pessoa que é extranjera. Vale? Bem, então, aqui o exercício dois já está. Verdad? Pois, vamos agora a pensar. Tenemos aqui algumas actividades. Relaciona os dibujos, os desenhos, com as palavras, com as actividades e depois vais a escrever ou pensar frases com o verbo gostar. Eu vou corregir a relação de elas e também sugerir algumas frases, verdade? Algumas coisas que se poderiam fazer com estas actividades. Então, vamos a ver. Vamos a pausar, podeis fazer este exercício e depois volvemos e corregimos juntos. Bom, pois bem. Então, aqui relacionamos. Que? Qual de estes dibujos é a pintura, a letra A? Aqui é o 8, verdade? Então, a pintura é o número 8. Uma actividade já. Depois, o teatro, a letra B. Qual é? O número 6. Os deportes, quais são aqui? Mira, o signo das olimpíadas, o 3. Então, aqui, deportes. Depois, moda. Tenemos aqui o dibujo de algumas roupas. Então, a moda, verdade? O 1. O cinema, depois. Aqui, mira, o dibujo 2. Depois, culturas orientais. Tenemos aqui como algumas letras, não? De algum alfabeto oriental. Então, 5. Leer o periódico. Leer o jornal, né? Então, 4. E livros, 7. Já relacionamos as atividades. Agora, podemos criar frases com o verbo gostar sobre estas atividades. Podemos pensar, então, em criar frases com Me, a mim me gusta, a ele gusta, ok? Então, sempre lembrando que o gusta está de acordo com o que se gosta. Portanto, se eu disser esta frase aqui. Me gusta la pintura. Se eu quisesse dizer que outra pessoa gosta, esse gusta la pintura não mudaria. Porque o gusta está de acordo com la pintura. Eu mudaria esta parte. Eu diria, por exemplo, assim. Nós gostamos de pintura, né? Então, nós. E aí, eu repito. Gusta la pintura. O que eu mudei foi a pessoa, ok? Depois, o importante é que vocês tenham colocado com as coisas no plural o gustam. Por exemplo, deportes. Eu digo assim. Ele gosta de esportes. Então, eu vou dizer. Le gustan los deportes. Então, aqui eu usei gustan porque eu usei los deportes no plural, ok? A mesma coisa. Se eu quisesse dizer que outra pessoa gosta, eu trocaria o le. Então, eu digo assim. Você gosta. Então, te gustan los deportes. Eu digo eles gostam. A ellos les gustan los deportes. Tranquilo? Então, é importante sempre pensar. O que esta pessoa, o que le gusta a esta pessoa é singular ou plural, ok? Tranquilo? Pois bem, então, podeis praticar bastante com estas atividades aí. E, mira, retomamos, então, aqui o primeiro diálogo para ver como isso foi posto aqui. Mira, temos aí. A pergunta em geral. A ti que te gusta? O que você gosta? Não especificou na sede de filme, enfim. A mim me gusta la música. O gusta está de acordo com la música. Olha aqui. Me gustan los deportes. Está gustan porque deportes está no plural. Depois, te gustan porque está falando los juegos de mesa. Também plural. Aqui, me gusta mucho jugar. No me gusta mucho jugar. Jugar, jugar a uma coisa só. Então, no singular. Então, aí no texto, ela sempre está, o texto sempre está concordando. Gostar com o que se gosta. Tudo bem? Bom, então, chicos, esta foi a nossa classe de hoje. Trabajando com o verbo gostar. Espero que podáis praticar bastante bem. E depois, nós vamos continuar com o tema do restaurante, aprendendo outras coisas de gramática na classe que vem. Vale? Então, até luego. Tchau. Gracias por ver el video.